Ay, Dios Chicos, estamos en la tercera función de 2012 De esto se trata ¿Cómo son los personajes de cada uno de ustedes? Muy clave también Bueno, yo soy Solange Soy la mejor amiga de Vera Que es la protagonista Solange es una chica muy divertida Muy positiva Que trata de cambiarle la vida Un poco de darle consejos a Vera En el amor, que en este caso Que es con él, que hace Pedro Hay problemitas ahí Claro, hay unos problemitas que ya los trata de unir Le trata de dar consejos con el vestuario Es como, parece superficial Pero en realidad tiene toda una cosa De que la vida es hoy ¿Entendés? Y ese es el, es profunda en realidad Solange Aunque no parezca ¿Y Pedro cómo es? Y Pedro es el eterno enamorado de Vera Pero tiene el problema que Vera nunca le dio bola Y él se cansó de esperarla Y ahora está tratando de seguir adelante Y bueno, están ahí desencontrados Viendo qué pasa Si se encuentran o no En estos últimos días Una historia muy real también, ¿no? Muy caos Porque hay muchos que les pasa Que nunca se dan cuenta Que el amor no tenían al lado Se dan cuáles claves cuando se dan cuenta Ya está Bueno, eso trata un poco De despertar la Solange también Ya vos además estás haciendo 35 cosas más contantes Sí, vengo corriendo de ahí De Corrientes y Callao De Hacer Mujeres con Equipaje Y así que los chicos me arman todo Me esperan Y hacemos esta función Pero feliz ¿Y armando algo más? La verdad acá ¿Cómo? Estoy preparando un infantil en realidad Para la plaza ¿No parás? No paro, no paro Y además manejás la sala Sí, la sala familiar En línea Artaza un poco Ahora me aleje un poco Porque estoy tratando de concentrarme en mí Y en mi trabajo como actriz Porque toda la vez no se puede hacer O sea que la otra obra es La otra obra es Mujeres con Equipaje Y después te venís a ¿Por partida doble? ¿A qué hora Mujeres con Equipaje? Siete de la tarde ¿Bien? En la tarde En Corrientes y Callao Hasta la pasiva Y después Me vengo en el auto corriendo Que acabo de llegar Por eso me acabo de pintar un poco Porque tenía unas ojeras Si ella llega El público también llega Así que vengan Sí, sí, vengan Está buenísima La verdad nos divertimos muchísimo El domingo pasado Les decía a los chicos Que yo me fui con Con dolor acá De los cachetes De tanto reírme Somos un montón Y nos divertimos mucho Haciendo esa canción Se nota que la pasas bien Sí, mucho ¿Y vos algún proyecto? ¿Alguna otra cosa? Por ahora no Acá abocadísimo a esto Y súper contento De formar parte Tenemos que agregar más días Yo creo que sí No va a alcanzar estos dos meses No, no, no va a alcanzar Por las dudas Apúrense ¿Cómo hay que hacer Para ver esta obra? Hay que entrar al Facebook De eso se trata Creaciones Artísticas Y reservar ahí Y si no de eso se trata Lascreaciones Arroba gmail.com O venir a Teatro La Mueca Los domingos 21 a 15 Arrancamos A venir a Córdoba 5300 Y Goloy Cruz Aconsejamos reservar antes Sí, porque la sala es chica El corazón es grande Pero se llena la sala Y queda la gente afuera La van a pasar bárbaro La van a pasar bárbaro Es una obra que habla Sobre el amor Sobre los psicólogos De las relaciones con la madre De la vida Y tenemos músicos en vivo Cantamos todos Así que los esperamos Y atención Gozapu Atención Gozapu Miren la Miren la Gracias Gracias a vos Camila Y Gapu Bueno, muchas gracias por estar Mua